El Paraguay es un país eminentemente agrícola. El 60% del PIB está relacionado a la actividad agropecuaria. Sin embargo, existe una gran brecha entre lo que es la agricultura familiar y la agricultura empresarial. La oportunidad de que el Paraguay alcance su desarrollo social y económico sigue intacta sobre el cimiento del sector agropecuario. Un sector agropecuario que en el siglo XXI necesita incorporar conocimiento, innovación y tecnología. Hemos instalado una política pública en un segmento más que vulnerable de la agricultura familiar campesina que a través de la mecanización y la tecnificación ha podido transformar las oportunidades que existen en el sector rural en realidades de vida digna. Lo que está en la base del problema es que la agricultura familiar en Paraguay produce normalmente con tecnología desfasada y este desfasaje se mide en siglos. Con el proyecto de modernización se han generado las condiciones para preparar el suelo en forma mecanizada y con una tecnología que es ambientalmente sostenible. El proceso de transformación donde lo llevamos al productor, a la agricultura familiar, de prácticamente el buey al tractor, de la matraca a lo que es siembra mecanizada en un ámbito de constitución, de asociativismo o cooperación a fin de obtener volúmenes importantes y por ende mejores costos. Soy Cecilia Espínola, pero a nivel del país Hola, soy Senen Samudio, Presidente de la Coordinadora en Defensa de la Soberanía, estamos muy agradecidos con el programa que se está llevando adelante. A través de este programa hemos comercializado unos 200 mil kilos de sésamo. Mi nieta también trabaja, ella es mi nieta, trabaja también en la chacra y también ahora he entrado otra vez en su facultad porque tenemos la plata. La aplicación de tecnología, entonces esa teoría, ese conocimiento pasa a ser un factor práctico, concreto en el campo. Esto lo hacemos en forma coordinada con un conjunto de instituciones cuyo rol principal en el Estado está en ese sentido, teniendo en cuenta que Itaipú se constituye una referencia en sostenibilidad. La diversificación de cultivos, 9.800 hectáreas mecanizadas, 6.500 familias asistidas, representadas en 26.000 personas. Se utilizaron semillas de calidad mejorada, se implementó la reforestación, se utilizaron abonos verdes, se implementó lo que es la agricultura de conservación y se fortalecieron las organizaciones campesinas. Esta forma de producir dio sus frutos. El campesino que se ha visto beneficiario de este proyecto aumentó significativamente su producción en el año, lo cual generó un aumento de ingresos, mejor consumo y más balanceado y lo ha puesto en una situación de vida más digna y fuera de la pobreza. La visión de nuestro Plan Nacional de Desarrollo al año 2030 es muy clara. Debemos fortalecernos como una plataforma de producción de alimentos para el mundo. Debemos generar riqueza para reducir pobreza. Y la mejor y mayor manera de generar riqueza en Paraguay es a través del sector agropecuario y forestal. Gracias por ver el video.